Están buscando Matador ¡Hey! ¡Hey! Y goza, goza ¡Hola! ¡Cincelinas! Seguimos, seguimos ¡Con sabor! Aquí están Janel Y las pincelinas Y los chicos Amar amor Un sabor ¡Épate! Goza, goza ¿Cómo baila la familia Cera? ¡Ay, ay, 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 agua! Así, así Queridos amigos Quienemos cerveza Quisiera olvidar Todita mis penas Queridos amigos Quienemos cerveza Cervecita Cervecita Que no se toma cuando tiene problemas Que no se embarracha cuando tiene penas Que no se toma cuando tiene problemas Que no se embarracha cuando tiene penas Manece la cervecita, ve la cervecita Que rica la cerveza taquiña, la paseña, la huari, salud, salud A los que están con cervecita en mano, seco, seco, seco Cervecita, cervecita, te dice Yanel, las pincelitas Chicos a mar, amor, duro sentimiento, mamita Ahí, ahí, y ya estamos Que cosa, que cosa tiene el amor, te quiere, te adora, luego te hace llorar Que cosa, que cosa tiene el amor, te quiere, te adora, luego te hace llorar Yo no entiendo de tanta locura, que tanto a mi me hacen llorar Yo no entiendo de tanta locura, que tanto a mi me hacen llorar Para mi querido padre, apolinar con Dory, con mucho cariño Eso sí, ¿dónde está la chica más cholera? Con un chanel, arriba chicas Así, así Dios mío, guía mi camino, me voy de aquí para siempre Tomando esta cervecita, quiero que entiendan a mi tú Cervecita Dios mío, guía mi camino, me voy de aquí para siempre Tomando esta cervecita, quiero que entiendan a mi tú Muy prontito nos vamos también A la paz, a los yungas A sur de yungas Con todo cariño Vamos a recorrer toda Bolivia Tayaner Y las princes lindas Y señores Los chicos amán amor Y la mano Seguimos, seguimos, seguimos